La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 23 de septiembre como Día Internacional del Lenguaje de Señas. El municipio de San José de Pare Boyacá se une a esta celebración recordando que es un lenguaje tan complejo como cualquier otra lengua hablada en el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 24 de septiembre. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 24 de septiembre.